Bueno y sabroso, pitazo de Aníbal López, arrancó el encuentro en la narración, Chaco Martínez y en los comentarios, José Félix, el ángel del gol. Excelente, excelente. Claro que sí, se viene Mena, se bajará Bacoba, le pega el cruce, estaba buscando la pelota a profundidad, buscando a Jessy Mena. El cabezazo hacia atrás, le pega a larga distancia, el manotazo de Pedraza. Tiene lindo el quite de Martínez, Martínez, pelota a profundidad para Mena. Pedraza que llega antes, Pedraza que está. Busca siempre el pelotazo largo hacia sus laterales. Buena pelota. Oportunidad. Casi choca afuera. Buscan la segunda jugada para que puedan llegar al arco contrario. Así. Así. Gol. De Martínez a Martínez. Va Mena, va Mena, va Mena, la gana Mena. Pedro Envil que mete el centro, cortito, la entrada de Rentería que ya estaba afuera. Se viene, le queda larga, va Rentería, va Rentería, va Rentería, va Rentería, corta bien Pedraza. Ah, la hicieron así del otro lado, viene finito, 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 el cabezazo. Su número. Ah, ok. Era el jugada con la 8. Volante, lindo el túnel. Y viene el regalito. Que sea creativo, así como Durán. Eh, incómodo, Durán, me gusta Durán. ¡Gol! 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 ¡De Capellán! Una pelota que queda larga. Martínez. Se cruza Panadero, le queda Mena, le queda Mena. Esta puede ser, Mena que va, Mena que está, bandera arriba, posición adelante. Bien, Durán. Ganaba Martínez por arriba. ¡Qué buena pelota! ¡Qué linda pelota, buen cambio! ¡Le puede pegar! ¡Gol! ¡Gol! Literal, entonces, ahí hay gente que está viendo el partido. Y eso a mí me encanta. ¡Oportunidad! ¡Le va a pegar! ¡Le pega! ¡No le queda larga! ¡Qué lamento! Pedro Emil Martínez frente a la pelota, va a meter en el centro con mucha rosca. ¡Gol! 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 Deja Erland el Panadero Díaz, le queda corto a Ternero, le queda larga. ¡Va, va, Holguín! ¡Holguín! ¡Holguín, Holguín, 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 Holguín! ¡Pitazo el árbitro, ¿verdad? ¡Pitazo el árbitro! Creo que tiene una lesión, Aníbal, mandó a parrar el partido. Segunda, ¿eh? Segunda, ¿eh? Segunda, creo. Prueba Martínez de larga distancia, atento, estaba Martí. No debe dar mucho tiempo. Yo sé que hubo mucho cambio. Bueno, a menos que él dé... Oportunidad para San Cristóbal, corta bien. A menos que dé un minuto por su lesión. Díaz, linda pelota de Díaz. Prueba de larga distancia, el manotazo de Marco Marte. Francetti, sí, se fue adelante con todo. Pitazo a Aníbal López. No, había fuera de lugar de... Ahí fuera, sí. Acaba de terminar el partido, José Pérez.